Regresamos nuevamente al partido Buena Oliver Más arriba Oliver Más arriba Oliver, venga 7-10, arriba 11-7 11-7 Arriba Hidalgo Otra vez Es un cambio, hay un cambio Van a haber cambios Pablo sale Entra Lalo, muy bien atrás A recepcionar En posición 6 Karim número 11 sale Entra Christopher Y hay otro cambio por acá Emilio Sale Emilio Y entra Super Raúl Saque nuevamente Uno Dos Buena, buena, buena Bien, 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 bien Ahorita componen el partido estos muchachos Tanto Uno Brandon, dos La vuelven a regresar Tres Con la Lito Uno Dos Los tres golpes van a hacer Uno Muy bien Dos Bien Brandon La pasa Uno Dos Tres Buen remate Y buena elevada Bien muchachos Ahí se están complementando este equipo Va Christopher Va Christopher al saque 8 a 13 Señoras y señores El ambiente se pone Criminal Buen saque También Ciudad Hidalgo Uy No se hablaron Allá atrás Es un buen saque de Christopher Vamos subiendo poco a poco 9 a 13 9 a 13 Señores Venga Christopher El ambiente se pone bueno Uy Bueno 14 a 9 Señores No pasa nada Tenemos para alcanzarlos Saque Ven Christopher Uy Se la dieron muy pegada Se la dieron muy pegada Christopher Muy bien Ya sé Muy bien Tu hiciste lo que correspondía Te la dieron muy pegada Venga Mejor recepción Christopher Vamos 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 Equipo De Motocintla Buen saque Y se va Ese balón Se va Uy Fuera Venga Brandon Al saque Con el número dos Concentrado Brandon Al saque Buen saque Buen saque de Brandon Buen saque de Brandon Y Muy bien Dos Sigue la pelota Sigue la pelota Sigue la pelota Muy bien Muy bien Muy bien Cristo Sigue la pelota Y Sigue Muy bien Muy bien Muy bien Esto está poniendo bueno El ambiente que se vive Aquí afuera Señores La porra Aquí está la porra De los papás Con todo Bien Yafé Venga hijo Al saque Buen saque de Yafé Excelente La suben Regresa la pelota Yafé la para Muy bien Raúl la pasa Y ese balón Uy Cuidado hijo Ese balón No pasó Es tanto Tanto para Motocinto Yafé Dan saque Nuevamente Yafé Dan saque Buen saque de Yafé Sigue la pelota Uno Y el El Árbitro Málaga que es Retención de balón Así que Va para Ciudad Hidalgo Ciudad Hidalgo Al saque Saque Muy bien Uno Dos Bien El remate de Raúl Que hace un punto Un punto Bueno 12 17 Solamente son 5 puntos Para Para alcanzar Al equipo De Ciudad Hidalgo Raúl al saque Uy Raulito Papá Mi padre De mi corazón De mi cielo De mi vida A la cancha Chiquitín Por favor Raulito Bueno Seguimos Cambiamos Hablamos Cambio Muy bien Sale Cristo Entra ahí Con el número 12 Listo Señor árbitro Y es un tanto Que no pasa Y sube a 13 Sube a 13 Sube a 13 Y en el saque Buen saque De Ian Buena recepción También de Ciudad Hidalgo Buen remate Buen remate Pero no pasa nada Venga Vamos Lalo Tú puedes Más agachado Papá Vamos Lalo Tú sabes Liga con buena jugada Saque Bien Lalo Se la vuelven a subir Bien Lalo Bien rescatado No Señora Yo sé que se pasó Si se pasó por completo La mera verdad Hay que ser justos Y sinceros Se pasó Lalo Y hizo su gran esfuerzo Pero se pasó Vamos a recuperar Muchachos Vamos a recuperar Sigue la pelota Vamos a recuperar Muchachos Y ese Uy Iba afuera Completamente Pero no se dio cuenta Lalo 21 13 Tiempo Que pide El equipo De moto Cinco Regresamos Al partido Marcador Está 21 A 13 Favor Ciudad Hidalgo Saque nuevamente Dalito Recepciones Christopher Buena Brandon Buena Brandon Muy bien hijo Le falta un poquito Más de fuerza El abgarro Muy arriba 22 13 Bien Lalito 1 2 Lalito Lo tiene que pasar Buen remato De Lalito Pero queda Queda en la red Queda en la red Queda en la red Y es Faltan dos Para la buena Del equipo De Ciudad Hidalgo Y no pasa Esto no se ha acabado Señoras y señores No se ha escrito Todavía nada Va Lalito Al saque Con el número 17 Venga Lalo Por favor Buen saque De Lalo Mucha fuerza Mucho Chocomil Mucha fuerza Mucho Chocomil 1 para Seq Del equipo De Ciudad Hidalgo Vamos a ver Cómo resuelve Pase 1 2 Buen remate Buen remate De Ian Con el número 12 Buen remate De Ian Va Christopher Al saque Buen saque De Christopher Bien Brando Muy bien Lalito Oh Tanto Del equipo De Motocintra Señoras y señores Otra vez Christopher Al saque No la debe De fallar Christopher No la debe De fallar Buen saque De Christopher Se fue fuera Señoras y señores No pasa nada No pasa nada Van Uno Motocintla Uno De Hidalgo Nos vamos Al tercer set Señoras y señores Nos vamos Al tercer set De este encuentro De la De la De la De la Si Mira Al tercer set Am Di